Columna de Malatesta. Lo que nada nos cuesta, volvamos a los fiestas. Por oposición a laborable, festivo o feriado es el día no laborable en el ámbito de trabajo y se considera como descanso obligatorio y no es día hábil en el medio procesal, pudiendo cualquiera de estos días ser domingo, ser sábado o ser viernes, según las religiones. Tenemos 15 días festivos celebrados durante la semana, en este año 2021. En total, 10 festivos se llevarán a cabo un lunes. Los festivos, por el día del trabajo, la batalla de Boyacá y, por ejemplo, la Navidad, caen durante el fin de semana y no serán movidos, porque esos se serán el día que caen. El origen de los días feriados o festivos varía en cada país. En su mayoría, se recuerda un acontecimiento religioso o la victoria de alguna batalla, el acontecimiento de un hito nacional, el natalicio de una persona importante, entre otros. Todo eso da origen a un día festivo. Pero la Real Academia define día festivo como fiesta de la Iglesia o fiesta oficial y cívica, mientras que feriado equivale a festivo, pero puede incluir otras acepciones específicas, como la del día que están cerrados los tribunales y se suspenden los desarrollos de la justicia. Pues bien, a la edad de 91 años murió en Bogotá un ilustre cartagenero, el exconstituyente y excongresista Raimundo Emiliane Román, célebre con la llamada Ley Emiliane, que permitió trasladar la mayoría de los días festivos al lunes. Religiosamente, un día festivo debe guardarse, son los días de guarda y hay obligación de oír misa y es el día de precepto. Dicho día se debe conseguir con las fiestas religiosas y el creyente debe participar en la misa de esa festividad. Las fiestas institucionales se celebran para conmemorar actos o hechos históricos en la formación de la nacionalidad, como el nacimiento de Simón Bolívar, la independencia de la patria nuestra, o también puede ser la creación de un departamento como el 4 de julio para nosotros acá en Arauca. Los lunes festivos se convirtieron en una alcahuetería para que los colombianos vivamos una vida de sanganería, borracheras y uno que otro paseo de olla. Que los paseos de olla son los paseos de los pobres y la clase media baja. Y las idas y venidas a ciudades turísticas de los colombianos de la clase media media para arriba. Colombia pierde plata por los lunes festivos y los colombianos no ganan nada por su inclinación a la sanganocracia. Y es por ello que sostengo que ningún colombiano tiene autoridad para decir que los congresales, sean senadores o representantes, no trabajan. Todos somos zánganos en Colombia, unos más que otros. Así, sin poder establecer una relación directa, los efectos económicos que tienen los días festivos no son cuantificables con exactitud, pero que perdemos plata por no trabajar, la perdemos. Sin embargo, es un mito la relación de menor desarrollo económico con la existencia de los días festivos, porque para ello no justificamos nuestra falta de competitividad y de productividad para echarle la culpa de nuestros males sociales y económicos a los lunes festivos. Nosotros no somos competitivos, no le echemos los males a los lunes festivos. Pero lo cierto es que un lunes festivo es un factor que parece ser irrelevante en materia económica, pero es muy importante para los que trabajan. Pero lo saludable es que los lunes festivos desaparezcan. Malatesta.